¡Suscríbete al canal! ¿Y sus triángulos y sus teoremas son esenciales en las carreras de arquitectura, diseño y otras ramas de la ingeniería? Justamente le iba a preguntar eso, profe, porque me interesan esas carreras, pero también quería consultar qué diferencia hay entre congruencia y semejanza de los triángulos. No te preocupes, vamos a despejar esa duda ahora. Presten atención, chicos, no se confundan. La congruencia de triángulos se da cuando sus lados y sus ángulos tienen la misma medida. En cambio, una semejanza es cuando dos figuras tienen la misma forma, pero diferente tamaño, es decir, no son iguales. Observemos las siguientes figuras. Recuerda, Isaac, congruente significa exactamente lo mismo. Por ejemplo, cuando dos segmentos de recta tienen la misma longitud, podemos decir que son congruentes. Cuando dos figuras tienen la misma forma y tamaño, podemos decir que las dos figuras también son congruentes. Por ejemplo, estos dos triángulos que vemos son congruentes, los triángulos anteriores, porque son exactamente iguales en todo aspecto, o sea, son iguales en tamaño y forma, de manera que las longitudes de sus lados y sus ángulos también son iguales. Por otro lado, dos triángulos son semejantes cuando tienen la misma forma, pero no el mismo tamaño. En otras palabras, si son similares, no son congruentes. La semejanza de triángulos fue descubierta por Tales de Mileto. Un filósofo, matemático, geómetra, físico y legislador griego, creador del teorema de Tales hace aproximadamente 650 años antes de Cristo, o sea, hace uff. Este teorema señala que si en un triángulo se traza una línea paralela a cualquiera de sus lados, se obtiene un triángulo semejante al triángulo dado. Así tal y como se observa en estas figuras. Profe, entonces si Tales de Mileto no hubiese descubierto la semejanza de triángulos, no estaríamos ni siquiera estudiando la congruencia ni nada por el estilo. Así es, Isaac. Gracias a matemáticos como Tales de Mileto y otros, hoy podemos utilizar las matemáticas de una forma sencilla y divertida. Tiene mucha razón, profe, pero chicos, es momento de decirnos adiós y espero que les haya gustado el programa tanto como a mí. Así es, chicos, ya llegó el momento de despedirnos y no se olviden de reforzar la teoría con los ejercicios. Entonces, acuérdense que la práctica hace al maestro. Exacto. Y tampoco se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales, estamos en Instagram y en Facebook como USMPTV. Nos vemos en el siguiente programa, solo aquí en Tiempo para Aprender. ¡Chao!